Bueno, voy a mandar un mensaje a los drogadictos del mundo, en especial a un gran amigo que se llama Julián Rojas. El otro día hubo un video por ahí, mirad lo horrible. Por ejemplo, esta mañana vi en las redes un grupo de amigos que iba rumbo a Bucaramanga. Yo le digo esto, Julián, yo le voy a hablar a usted con sinceridad y con todo el respeto del mundo, porque aún a Jesucristo se le puede hablar con respeto. A la mamá de uno, el papá, se le puede hablar con respeto. Eso que usted está haciendo, Julián, y oiga esta frase con respeto. Eso que usted está haciendo es un parapet. Ahí lo vi en un carro negro con un poco de gente, tirando besitos, despidiéndose. ¿Sabe por qué es parapet? Porque usted tiene años de estar en eso. Se sale y se mete, se sale y se mete. Y yo le hablo porque tengo autoridad para hablar. Porque yo duré 45 años en el mundo del ron, del cigarrillo, del perico, de esas cosas así. Yo tengo autoridad porque yo lo viví. Y hace 6 años que los cumplí, el 29 de septiembre este que pasó, los cumplí 6 años. Y sabe cuál es la única forma de que una persona que esté en el mundo perdido, sale del infierno. Es primeramente pegarse de Dios. Y segundo, decir usted ya. Mientras usted no diga ya, está haciendo el parapet. ¿Qué de que le ponga ejemplos? Le pongo uno. Usted conoció aquí Pamela. Un talento, un hombre tan grande, se perdió en la droga. Lo llevaron a Cuba como 10 veces. Y de allá venía y caía. Porque él no decía ya. La última vez que lo llevaron, duró un año. Y cuando vino, se bajó del avión. Y estaban los amigos esperándolo. Y de ahí salió a verme y a meterle a su. Julián, yo como usted. Si ya va en carretera, devuélvase. Es decir, si usted no va a tener coraje de decir ya, no va a hacer nada. Ahora llega a Bucaramanga. Allá lo internan. Lo cogen los psicólogos, los psiquiatras. Los matan seis meses y a los seis meses llega el mate. Y apenas le muestran una bolsita, vuelve y cae. Entonces, si usted no está seguro de que no va a volver a meter eso, devuélvase. Entonces, ¿sabe cómo me salí yo? Dios. Un 29 de septiembre del 2014. Yo, viernes, me encerré con una mujer en un motel. Y salí el lunes a las nueve de la mañana. Me vine para mi casa esta. Encontré a mi mujer, triste, una mecedora. Llegué borracho. Me acosté sin haber pensado nunca apartarme de esa maldita droga de ese infierno. Me acosté a las diez de la mañana. Desperté a las tres de la tarde sin haber pensado nunca apartarme de eso. Y a las tres de la tarde cuando desperté me pasé la mano por la cara. Y no sé todavía qué pasó que dije esto. No bebo más nunca. Y ahí está Jesucristo, que más nunca he vuelto yo a ser ni a pensar en lo que hacía. Esto fue un milagro de Dios. Pero yo dije, no bebo más nunca. Y sabe una cosa, que yo hoy en día veo un trago. Yo veo una persona bebiendo, trabajo y me da asco, me da tristeza. Si puede usted, si puede Julián Rojas, si pueden ustedes que están en ese mundo de la droga. Si se puede salir, pero hay que ponerse la mano en el corazón y decir ya. Mientras usted no diga ya, está haciendo el parapeto. Yo soy muy positivo. Dios quiera que el de Bucaramanga venga, venga preparado y no lo haga más. Yo el 29 de septiembre cuando dije no bebo más, bajé la escalera. En esa mecedora estaba mi esposa Ñeña. Y le dije Ñeña, tenemos de casado casi 50 años. Te voy a decir algo Ñeña que nunca te lo había dicho. Ñeña, hasta hoy soy un hombre bebedor y drogadito. No bebo más nunca. Si lo querés creer Ñeña, créelo. Y si no, no lo crea. Que me interesa que lo crea Dios. Y aquí estoy un hombre libre. Si usted que está en el mundo de la droga, del alcohol, si usted supiera lo hermosa que es la vida sin esa desgracia, porque es una desgracia. Es sabroso. Claro que es sabroso. Una botella de olpar, una prepanito, una bolsa de cocaína es sabroso, pero eso es el infierno. Eso es lo peor que puede hacer una persona. Eso destruye con todo, con hogar, con plata, con todo. Y yo, es la hora que soy un hombre nuevo. Y esto que yo les estoy diciendo es parte de mi testimonio. Yo tengo un testimonio hermoso, real. Por eso yo tengo autoridad para hablar, porque yo sé cómo se comienza a meter droga. Sé cómo se vive en la droga. Sé cómo se deja la droga y sé cómo se vive sin la droga. Yo sé. Porque fueron 45 años. Usted, Julián, ojalá mire este video. Usted no sabe lo que vale. Usted es un talento. Usted es un varón. Eso no es de estar... Oye, mañana lo vi tirando un besito. Un besito a Julián, un besito a culé. Eso no es de besito. Para que vayanse los cojones, no jodas. ¿Cómo va usted a dejarse el huevoñar de esa maldita madóganme? Y el poco de amigo atrás, pretejándome. ¡Ya, ya, 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 ya. Usted se viniera para mi casa una semana para que habláramos lo que es la vida, habláramos los dos. Y yo le hablo, pero si usted no se pone la mano en el corazón y dice hasta aquí, nunca se va a salir de eso. Ahí lo vi en un video que montaron horrible. Una bolita y ya, ¿cómo se pone uno de origen? ¡Esto es lo viví yo! Yo también me ponía poco feo y ya. ¡Vale! Eso es horrible y la gente lo que hace es burlarse de uno. Eso es feo. ¡Julián! Que Dios te bendiga, manito. Si vayas en carretera, miras el video, devolvete. Venía a mi casa y digas que ya no tienes para qué andar esos parapetos. Dios te bendiga, Julián. Y que Dios, así como me apartó, como un carbón prendido del infierno, a ti y a ustedes también los puede apartar. Que Dios te bendiga, manito. Un abrazo.